Entre otros vamos a estar en la Universidad Sergio Arboleda en algunos instantes porque, Andrea, vio usted la polvareda que levantó esta mañana Daniel Coronel al anticiparle al país el anuncio de la sanción o de la decisión por parte del Ministerio de Educación respecto a la acreditación de alta calidad de esa universidad, ¿no? Andrea, ¿no la escucho? Ah, es que ¿sabe qué cosa? No le había escuchado la introducción me ha cortado el audio, pero ya puedo escuchar ¿Pero cómo? ¿Qué tal la polvareda? Muchas personas preocupadas, muchas personas preocupadas porque dicen bueno, ¿y ahora qué? Yo acabo de escribir mi semestre, mi maestría, mi pregrado y pues eso sí los afecta a todos, entonces pues sí es preocupante es preocupante esa noticia que reveló hoy Daniel Coronel Además, Paola, por las implicaciones que puede tener esto sobre todo para los estudiantes que van a salir por ejemplo, graduándose ahorita o en los próximos semestres hasta tanto la universidad no se ponga al día y es que ¿qué es lo que pasa? Al perder la acreditación de alta calidad entonces el reconocimiento dentro del mundo académico por parte de otras universidades por parte de otros centros educativos aquí en Colombia o en el exterior, pues ya no es el mismo Sí, 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 queda completamente inválido y es que esto surge a raíz de una resolución que dejó expedida la ex ministra María Victoria Angulo el pasado 5 de agosto en donde ella, digamos que emite una medida preventiva para que la universidad haga un plan de mejoramiento esto automáticamente significa que se cae la acreditación de alta calidad no es que el ministerio haya dicho vamos a quitarle la acreditación sino que al sacar una medida preventiva como esta que además es tan grave porque es un plan de mejoramiento por muchas cosas que se han denunciado que han pasado al interior de la institución educativa y que incluso también denunció en su momento nuestro colega Daniel Coronel pues entonces se pierde la alta calidad y la acreditación de alta calidad y pues esto es un golpe reputacional también muy fuerte para la universidad porque pues no todas las universidades en Colombia ni todas las carreras tienen acreditación de alta calidad eso no es un problema el problema es la reputación porque perderlo nunca había pasado es un hecho atípico en Colombia Correcto y sobre todo porque empiezan ya a escucharse voces entonces, ¿qué va a pasar con el rector? ¿qué va a pasar con el consejo directivo? ¿qué va a pasar con los estudiantes? ¿existe la posibilidad de que algunas carreras o algunos registros que tiene ya la universidad de programas educativos puedan perderse? es de hecho el coletazo, ¿no? exactamente lo que puede pasar de aquí en adelante es que a muchos les recuerda, Mauricio el caso de la Universidad San Martín que además terminó con intervención por parte del Ministerio a la misma universidad que eso es lo que todavía no se tiene muy claro y ahí es donde es esencial conocer, avanzar en el plan de mejoramiento que pueda otorgar la Universidad Sergio Arboleda al Ministerio de Educación porque no podemos olvidar la gravedad de las denuncias que se hablaba de, por ejemplo el sostenimiento de unas fincas que eran de la familia Noguera por parte de la universidad pero también o el contrato al fiscal general exactamente que no dictaba clase entonces giraban plata a la universidad a un señor que no dictaba clase o pues la terrible terribleísima denuncia de tráfico de influencias desde la oficina misma del rector Rafael el director Noguera Sí, y recordemos que en el caso de la Universidad San Martín también la fiscalía adelantó investigaciones penales y vinculó a algunos de los directivos de esta universidad a estos procesos y bueno terminaron finalmente en condenas por el desvío de algunos recursos esto afectó a toda la comunidad universitaria las carreras que allí se dictaban en ese entonces los estudiantes por lo menos resultaron afectados y lo mismo podría pasar Pero uy Mauricio probabilidades de que la fiscalía investigue a Sergio Arboleda si el fiscal es contratista de ahí Pregúnteselo André Andréa probabilidades al mejor estilo Alberto No, pues Probabilidades En esta administración pues no pero igual por más que sea amigo pues también viene lo mismo se tendría que declarar abiertamente impedido y yo creo que aquí el trabajo de los estudiantes por ejemplo puede ser muy importante porque si todos imagínense usted honradamente usted haciendo todo el esfuerzo pidiendo créditos para el ICETEX sus ahorros de toda la vida para poder sacar adelante una carrera un estudio y que después le digan esto entonces tienen que pedirle cuentas muy exigentemente a quienes se metieron en esto porque los estudiantes pues que pecado nada tienen que ver con esta situación terrible que angustia Así es así es entonces vamos vamos a ir en instantes nos vamos a ir en instantes a la Universidad Sergio Arboleda de la mano de Juliana Loaiza que está además ahí esperando un pronunciamiento clave porque esta mañana pues hubo comunicado de la Sergio Arboleda esta mañana se conoció finalmente una comunicación por parte del Ministerio de Educación que fue la que dio a entender cuáles fueron los elementos que llevaron a tomar esta decisión se conoció la voz de los estudiantes que además iniciaron una protesta ahí en frente de las mismas instalaciones de la universidad pero ¿qué dicen los profesores? no los hemos oído en instantes nos vamos para allá hablando de sacar recursos de donde no es vámonos a la Universidad Sergio Arboleda Juliana se encuentra allí estábamos pendientes de la pronunciamiento de los profesores ¿qué pasó finalmente? Juan Pablo así es pues nosotros seguimos aquí en la Sergio Arboleda en este momento estoy dentro de la institución dentro de las instalaciones de la universidad los jóvenes continúan sus protestas en la calle 74 ahí en la carrera 15 pero les cuento acabo de tener desde W Radio desde Sigue la W una entrevista en exclusiva con el vicerector académico el señor Germán Quintero quien pues nos habló de varios temas principalmente dos muy puntuales sobre las denuncias esta mañana realizadas en el reporte coronel y también sobre los cambios que venía para la universidad Juan hubo algo en lo que puntualizó el doctor y fue en que estos procesos de acreditación son voluntarios es decir cada universidad que quiera un proceso de acreditación se presenta de manera voluntaria sin embargo no afectaría los currículos los estudiantes toda la comunidad estudiantil sigue muy preocupada y le doy este dato desde el sistema nacional de educación desde 276 universidades 76 se encuentran acreditadas esto es lo que dice SNIES que es la identidad pues que hace estos controles pero escuchemos parte de esa entrevista y cuáles fueron las declaraciones que nos hizo el señor Germán Quintero puntualmente sobre las acusaciones que hacían en lo que respecta al fiscal Francisco Barbosa yo creo que el tema del doctor Barbosa que está está como una en la denuncia primera pero realmente el doctor Barbosa siendo fiscal general de la nación no ha tenido ningún vínculo con la universidad ningún y cuando estuvo de consejero estuvo alguna vinculación con nosotros porque dictó conferencias trabajó en alguna investigación y dictó algunas clases no era un profesor de planta como lo quieren entender pero además su vasta experiencia tanto especial en el derecho y particularmente en el derecho en el derecho penal y en temas inclusive económicos nos hace que a nuestros egresados a veces abusando de su tiempo los usemos para que enriquecer a nuestros estudiantes pero es eso y nada más que eso en esta resolución de que estamos tratando de medidas preventivas nada tiene que ver con eso Él puntualizó en que la reunión llevada a cabo esta mañana con los delegados del Ministerio de Educación ya era una reunión programada que no había sido pues por este tema coyuntural pero también le preguntamos qué cambios se vienen en cuanto a términos administrativos dentro de la Universidad Sergio Arboleda durante este estadio este periodo esta acreditación ha perdido eficacia hasta que no se superen las condiciones que supuestamente soportan este tema la universidad optó por por aceptar ese acompañamiento y estoy trabajando para eso aunque pues esto tiene que ser aprobado por el Ministerio por supuesto que estemos de acuerdo que hemos superado o que nunca ocurrieron esas estas circunstancias esto que le voy a decir pues no quiero precipitar el tema porque no quiero adelantarme quienes nos controlan y nos vigilan es el Ministerio de Educación es nuestra autoridad y no quiero debatir aquí al aire algo que eventualmente tengo que estoy estoy trabajando con ellos de acompañamiento pero quiero decir que la mayoría de las cosas que dicen allí como supuestos de esta no solamente van a superarse sino que ya han sido superados y quiero referirme particularmente a una cosa que eventualmente se dijo allí y que no es verdad la universidad eventualmente había unas reclamaciones del año 2017 pero en el 2020 21, 22, 19, 18 y actualmente no tiene ningún estado de liquidez eso no es verdad la relación es 2.02 en la relación corriente porque eso si está mal interpretado puede llegar a generar sí algunas percepciones de mercado que pueden llevarnos a esa circunstancia no querida lo que queremos es que la universidad Sergio Alboleda siga creciendo y le pueda seguir prestando a la comunidad nacional y a los estudiantes este 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 propósito de entregarle a la sociedad colombiana a profesionales de alta calidad ¿Escuchaba Andrea la protesta? ¿Escuchó la protesta Andrea ahí al fondo? Sí, sí, sí ahí estoy escuchando que al fondo al fondo se alcanza a escuchar Juliana todos los estudiantes como diciendo en coro pero se nota que es la molestia de todos los estudiantes el ambiente me imagino que se me encontró muy caldeado se nota la piedra claro que hay molestia claro que hay preocupación y también les cuento que en la mañana hubo cierre de la vía por parte de estos estudiantes quienes con pancartas y por supuesto con arengas pues reclaman el tema de la acreditación de alta calidad Juliana Albaiza gracias desde la universidad Sergio Alboleda